En tu juventud, tranquila, calma, bueno, nosotros que no te conocemos, como decís vos que vas sacando las uñas poco a poco Yo siento que mi mamá me ha cuidado, pero también me ha dado la libertad Pero yo he sabido como conocer mis límites, yo siento que mi rionda, mi rionda, no he sido Así de, como, si he tenido novio, pero solo uno, ya estoy, termino, todo mi tiempo, otro, termino, todo mi tiempo Y en ese proceso, como cuánto, por qué tiempo En ese proceso, cuántos novios más o menos has tenido, pero así Uno a los doce, dos, uno a los tres ¿Con permiso o sin permiso? Uno con permiso y los demás No, con permiso y uno, es que no te amo, el otro me salió Ah, no, aún no te salió ninguno así ¿Cómo? Si te salió también No hombre Guango Ah, igual a la cuenta y te pago en el avión Ay, no me salió otra cosa Yo me salió como dos veces con él ¿Y para qué, para qué se atreven a buscar novias y si son así, pues manos quebradas? Yo creo que porque no Para, porque no se han salido todavía y quieren Todavía no se había salido ¿Y con vos salió la pregunta? ¿Con vos dijo no, no puedo y mejor me declaro? Sí, conmigo ¿Qué pena va a ir? Pero sí, terminado Y ahí va a ser como Desde acción Desde el dos ¿Sabes de cuando no tenía novio? Desde el 2019 Oiga, tenía O sea que ahorita tiene No, porque después tuve Cierto, cierto Tuve el cubano Va a ir con él Tuve como tres meses Y ahí lo dejé Ah, fue rápido también Fue rápido Es que a mí una me hacen Ah, como una O no, o sea Me traiciona No me falta el respeto Y ya pues ¿Y eso lo utilizas? No, porque yo no dejo que me utilicen Utilizame pues A ver Una y ya Y te chiveas Pero si te enamoras No, porque ya me he enamorado así Así porque el cubano sí me enamoré Pero yo siento que Es que fue una traición bien grande Y lo peor es que Él no pudo ni disimularlo Ni lo supo hacer Entonces fue como que ¿Para qué? Pues yo iba a seguir ahí No, no Perdónalo No, no Dije la Biblia 70 veces 7 No, pero si me la hacen una vez Me la van a seguir haciendo Es verdad Pero es verdad que vos perdonabas Vicha Viva Porque vos lo has hecho también Entonces si lo has hecho vos Entonces Ajá Yo casi nunca he sido fiel Vaya, ajá Entonces ¿Vos qué pasaría si un hombre Te hace infiel Como dijo ¿Quién fue que dijo así? Yo también Ah, Armando Me has hecho infiel Le dijo Yo también soy infiel Ajá, pero Pero si un hombre Te hace infiel a vos Dependiendo ¿A qué grado de infidelidad? Infidelidad 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 Pero los grados que vos has tenido Han sido Han sido Trágicos Extremos Sí Entonces ¿Por qué no? Es que prácticamente Yo he andado con menores Pero que ya son papás Menores Mayores Ah Que ya son papás O sea, ¿cómo has sido la amante? Yo he sido madrastra Madrastra Ah, no He sido madrastra Entonces Pero como a vos te gustan los niños No pasa nada ¿Ah? Como a vos te gustan los niños No pasa nada O sea, a los niños pequeños Puede decir Yo he sido madrastra Si Lulo te tirara así como que mi amor Mamacita Yo también soy papá La aceptaría Lulo No, tampoco así Llegando al extremo No, no, no Yo sí lo acepto Lulo Yo sí Hoy vamos con el otro papá Que está allá Paterna Paterna también es papá El diablo también es papá Yo papi chúa ¿Vos no? No papi chúa ¿Vos en el baño lo estás a oír? Estoy ahí con los dos papás ¿Quién le dirías que sí? No, sí Comprometido Igual no No Aunque no estuviera comprometido No Porque no No te llama la atención ¿A quién si le hiciera casa? Era Julio Ay no Julio Está peor ¿Y a paterna? A ese sí Sí, te lo echabas Digo, sí Andurías con él No, es que Solo me está preguntando Y yo lo estoy diciendo No, nadie está diciendo ¿Qué va a pasar? Mira la risa que es paterna No No, pero El virrío no es paterna Dice Ay mamá Ya caíste aquí Y mira ve Mira ve Y más que dice Que te pareces a la chiquilín Ya seguro ahí Sí Ya caíste Ya caíste Sí Ya No creo Seguramente no Ya tengo chaval Ya tengo chaval Yo pensé que yo decía Te lo quiero seguro También Es que no lo voy a decir Aquí ahorita Vamos Aquí no No, está bien Porque Te lo tengo todo Ah, bueno Chavaco libre Pues sí Entonces ¿Vos te consideras Que has sido así Medio Medio loca Que has dado Guerra Allí en tu casa? Sí He dado guerra Tu mamá Se ha quedado la cabeza Con vos Porque han dado Mucho así Sí Demasiado Diría yo Pero como le estaba diciendo Va Pero no te castigaba En nada Si no Que solo te aconseja Si te castigaba Es que mire A veces me mandaban Pero no te pudo corregir Sí pudo Pero acuérdense Que al final Uno viene a tomar Su decisión Te mandaba a comprar Y vos te ibas Yo ajá Yo me ir Me desaparecí Y una vez me fueron A buscar Y me había olvidado Que me habían mandado A comprar Y entonces Ya sabes Si me pegaron Me pegaron Con un Me pegaron Con un ¿Cómo se llama? Con un aso Ajá Mojado Ajá La otra vez Igual me desaparecí Pero esa vez Sí me pende más Porque no llegué Toda la madrugada Y hasta los policías Me tuvieron Ah pues sí Ha sido Ha sido Ha sido También También Pero Así A nivel Que A nivel De que Llegar la policía No Yo espero No me la estoy Yo mi mamá Bien No Que lleguen los policías Los soldados Sí No Pero de escaparte La noche Y regresar Mi mamá Nunca Pero regresaba Antes que ella Despertara Pues sí No Decía que salía A correr Lleva A ti No sientes Mami Aquella también Ha sido Vos misma Decís que sí Que vos Allá No Porque Ajá O sea No No De escaparse En la noche Después que Ya están dormidos No 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 Muy Una vez Que Fuimos a ver Un partido De parte Del Aguila Y No 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 Avise Y Dije que Iba con él Tampoco te habrán dado Por influencer Porque Ibas a decir Que a dormir Obviamente A dormir Va Entonces Y tenía Como 16 años De Ay Tu mamá Estaba aquí Yo estaba en Estados Unidos como castigan así no te voy a mandar pero ya no te castiga y acepta como se llama beatriz ah diana que le dice la wendy diana gloria o gloria diana es que se llama ana gloria pero yo no se porque le dicen diana niña diana de camisa o y m de calzoneta 32 y de zapato esto te pasa y aquí está mi otro primo entonces en qué término de esa vez que te fueron a buscar hasta con la policía ¿hace cuánto tiempo fue eso? ay pero eso fue cuando tenía justo el día que cumplió los 18 ah buena celebración tu vida también no te fuiste a pichinga también ojo le diste rienda suelta a la liacha no solo que salía con mis amigos a estarme en las casas de ellos ah amigo seguramente va a ir a escaparte por celebrar con amigos hija ¿quién la va a dar paja de eso? pues si paja eso fue lo que más me dolió que ni hice nada y hasta la policía vaya de hecho vaya aguantate y no lograste nada ya que ingrata la pucha de ella la mayor parte del tiempo es eso que se ha ido con un bicho y dicen que la raptaron se la van a quitar pero lo estoy diciendo donde nosotros vivíamos es una zona peligrosa y no sabía mi mamá y me había perdido toda la noche pero si iba con amigos porque no le dijiste pues aunque te castigaran pero mamá no va a llegar a venir a casa voy a quedarme con un amigo en lugar de preocuparlo ah entonces escapada y tu mamá se dio cuenta y vos pensaste que no te ibas a sentir ah bueno fue diferente y apagaste el teléfono y todo me imagino no, ya me lo quitaba ah en la noche buenas tácticas va no cuando nos contó la historia ya si lo miraba bien tranquila pero ah bien que si no pero te digo estábien porque csak sao porque así no ajá normal nah antes la angel ya ves que se escapó también work eso estando aquí con todo y se escapó un dia entero la glad a usted lo llegaban a buscar mujeres cuántas mujeres ha tenido usted en su vida como cuántas más o menos aproximado entre 20, 100, 200 más en la generación de tu papá ya acabó eso los hijos ya salieron salieron guayana el garaño también el garaño tapón el de mi abuelo en la de él creo que terminó no, mi abuelo